¡Te envidio! Me pregunto qué estará haciendo Pororo. Pesa mucho. ¡Pororo! ¿Qué están haciendo? Estamos llevando estos troncos para la chimenea. Crong, ¿sostienes esto un momento? ¡Con cuidado, Puby! ¡Cronch, Cronch! ¡Oh, los trajiste todos de una vez! No es nada. A propósito, dijeron que hoy iríamos a pescar. ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¿Dónde está mi caña? ¡Oh, ahí está! ¡Oruro! Ten más cuidado. Te ayudaré. Aquí tienes. Gracias. Puby era tan alto y fuerte que Pororo y Crong querían ser como él. A mí me gustaría ser tan alto y fuerte como tú, Puby. Bueno. Crong, a ti te gustaría ser como Puby, ¿verdad? ¡Cronch! ¡Está nevando muy fuerte! Así que vamos a refugiarnos un momento. ¡Cronch, Cronch! Aquí estaremos a salvo de la nieve. ¡Cronch, Cronch! ¡Paro de nevar! ¡Cronch! Ser muy alto a veces es incómodo. ¡Llegamos! ¡Ah, yeah! ¡Pescaré aquí! ¡Ay, Crong! ¡Cronch, Cronch! ¿Comenzamos ahora? ¿Eh? ¡De acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Ah, Cronch! ¡Cuidado! El hielo se está rompiendo por el gran peso de Puby. ¡Cronch! ¡Ah, Cronch! ¡Ah, Cronch! ¡Ah, Puby! ¡Para ahora, Cronch! ¡Hola! Cuéntenos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en su día de pesca? ¿Y dónde está Puby? Él está... ¡Aquí estoy! ¡Ahí están! ¿Qué estás haciendo ahí? Oh, lo siento, Harry. ¿Pero me darías una mano? Los amigos trabajaron juntos para salvar a Puby. ¡Ah! ¡Ah! Así que eso sucedió. ¿Ah? Pudo haber pasado algo, si no llegamos a tiempo. ¡Ah! ¡Chú! ¡Ay! ¡Oh, gracias a todos! Me alegra que estés bien. Debe ser increíble ser así tan pequeño y liviano. ¿En serio? Entonces, ser alto y fuerte no siempre es bueno. A veces, ser pequeño y liviano es mejor. El muñeco de nieve más grande. Eddie pensó que había perdido por culpa de Harry. Bueno, ¿comenzamos? Me pregunto quién será el mejor. Yo seré el mejor. ¡Claro que no! Ella está hablando de mí. Por oro, Eddie. ¿No creen que deberían estar juntando nieve? Muy bien, adelante. Un muñeco de nieve en la calle encontré. Con su nariz y su rostro muy feliz. Oye, Harry, ¿estás haciendo un muñeco enano? ¿Qué? ¿Enano? Veamos qué tan grande es el tuyo. Bueno, al menos va a ser mucho más grande que el tuyo. ¿Y será más grande que el de los demás? Por supuesto. Eso lo veremos. ¡Puby! ¡Cronk! Eddie dice que era un muñeco de nieve más grande que el de ustedes. ¡Cronk! Tal vez Eddie no lo dijo en un mal sentido. ¡Cronk! ¿Eso creen? ¡Pororo! Eddie dice que jamás podrás hacer un muñeco de nieve más grande que el suyo. ¿Él dijo eso? Yo en tu lugar haría uno muy grande y le demostraría quién es el mejor. Eso voy a hacer. Gracias, amigo. De nada. Ah, Harry, lamento mucho lo que... Pororo está haciendo un gran muñeco de nieve para darte una lección. ¿Qué? Entonces, en ese caso, no pienso perder. ¡Pororo! Sí. Al escuchar lo que Harry decía, Pororo y Eddie comenzaron a juntar mucha nieve para ser el muñeco de nieve más grande. ¡Puedo hacerlo! Oigan, chicos. Ahora juntémoslas y hagamos un muñeco de nieve. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Un momento! Es una bola de nieve muy grande. Si van a hacer un muñeco de nieve, tiene que ser así de grande. ¡Eddie! Es realmente grande. ¡Pero no tan grande como la mía! ¡Vamos a medirlos! Esto no está funcionando. Llevaremos las bolas hacia allá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eddie! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡No! Las bolas de nieve rodaron cerro abajo. ¿Estás bien? ¡Ay, Eddie! Lo siento mucho. La bola de nieve comenzó a rodar sola. Lo hiciste a propósito porque mi bola de nieve era mucho más grande. ¿Otra vez con lo mismo? ¡Hace un momento dijiste que yo nunca haría un gran muñeco de nieve! ¡Ah! ¡Yo nunca hice eso! ¡Sí! ¡Lo hiciste! Harry me lo dijo. Harry, ¿yo dije eso? Yo inventé todo. ¿Por qué Eddie se estaba burlando de mi pequeño muñeco de nieve? ¡Ah! ¡Entonces tú lo inventaste todo! ¡Cállense! Estuvo mal que Harry haya mentido. Pero también estuvo mal que Eddie se burlara de él primero. ¡Ororo! Eddie, lo lamento mucho. Yo también lamento haberte dicho esas cosas. Bien, ahora regresemos. ¿Qué es eso? Son las bolas de nieve que hicimos. Es verdad. ¿No se desarmaron al caer? ¡Qué bueno! Tengo una idea. Primero los ojos. ¡Tadá! ¡Un muñeco de nieve! Es el más grande que he visto. Y Harry lo hizo sin ayuda. ¡No! No lo hice solo. Pororo, Eddie y yo lo hicimos. Sí, es verdad. Fueron los tres. ¡Krong! Y así, los cuatro amigos, incluido Krong, hicieron el muñeco de nieve más grande. ¡Petty, eres sensacional! Hoy, Pororo y sus amigos fueron a casa de Petty a jugar. Vamos a ver. Tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y cinco. ¡Petty! ¡Hola! ¡Krong! 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 ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es un hula hula! Estoy ejercitando. ¡Oh! ¡Krong! ¡Entremos! Los demás llegarán pronto. ¡Krong! ¡Krong! Por supuesto que puedes. ¡Yo estaré adentro! ¡Inténtalo! ¡Adelante! ¡Krong! Voy a probar. ¡Observa! ¿Qué? Pero... ¡Krong! ¿Jugaron con el hula hula? Ah, sí. Fue divertido, ¿verdad? ¡Krong! 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 ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Ahora voy a preparar algo de comer. ¡Ustedes jueguen con la pelota! ¡Eso haremos, Betty! ¡No! ¡Yo voy a jugar primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Krong! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Comenzaron a pelear por la pelota. Podrían salir lastimados si continúan peleando. ¡Pororo! ¡Crunch! No deberían... ...pelear por la pelota. Lo siento. No lo volveremos a hacer. ¡Crunch! ¡Yo me rindo! ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡La pelota es mía! Ellos están peleando por la pelota. ¡Crunch! Ahora puedes tenerla. ¡Crunch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No fue nada! ¡Oh! ¡Hay una araña ahí! ¿Una araña? ¡Me asustan! Bueno, al parecer, Petty sí le teme a algo. Días después, todos los amigos se reunieron en casa de Pororo. Entonces, el bebé elefante comenzó a caminar por el bosque. ¡Cuando de pronto una araña bajó desde un árbol! ¡Y entonces! ¡Ah! ¡No me gustan las arañas! ¡Oh! ¡Oh! Pororo Pequeñito Contaré hasta diez. Todos a esconderse. Uno, dos, tres... Pororo y sus amigos están jugando a las escondidas. Seis, siete, ocho, nueve y... ¿Qué haces aquí? Este es mi escondite. No seas egoísta. Escondámonos juntos. ¿Listos o no? Aquí voy. ¡Es Puby! Me iré a otra parte. Por causa de Pororo, Harry tuvo que esconderse en otra parte. Allá voy. Aquí voy. ¡Cronk! ¡Te encontré! El pingüino avanzó, sus huellas dejó y hacia el árbol caminó. ¡Oh! Pisadas de pingüino. ¡Ajá! ¡Te encontré! Ahora es el turno de Harry. El pingüino avanzó, sus huellas dejó y hacia el árbol caminó. Tengo una idea. Me pregunto dónde estará. ¿Quién hizo eso? ¡Te encontré, Harry! ¡A esconderse! ¿Dónde me esconderé ahora? Harry, escóndete aquí. ¡Oh! ¡Qué buen escondite! ¡Listo! Pororo puso cerrojo al buzón. Harry no podrá salir si está cerrado. Jamás me encontrarán aquí. ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! 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 Pororo se volvió pequeño. ¿Pero qué le sucedió a este lugar? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Despacio! ¡Con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Crunch, crunch! ¡Crunch, crunch! ¡Crunch, crunch, crunch! ¿Dónde estoy? ¡Creo que estoy atrapado! ¡Ayúdame! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Te encontré! Pensaste que nunca te encontraría, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió, Petty? Te quedaste dormido mientras jugábamos en las escondidas. ¡Ah! Pororo estaba soñando. Ahora solo me falta encontrar a Harry. ¡Lo olvidé! ¡Harry! ¿Qué haces? Harry, ¿estás bien? ¡Ajá! ¡Encontré a Harry! Pororo, hiciste que me encontraran. Harry, lamento mucho lo que te hice. ¿De qué estás hablando? Pororo pensó, nunca más me voy a burlar de Harry por ser pequeño. ¡El ataque del tiburón! Pororo y sus amigos están en un bote de pesca. Veamos quién lo hace mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pesqué uno! ¡Petty, eres muy buena pescando! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo logré! ¡Felicitaciones, Lupi! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡Los felicito! ¡Atraparon uno muy grande! ¡También atrapé uno! ¡Felicitaciones, Harry! ¡Gracias! Todos atraparon un pez. Excepto Eddie. ¿Se mueve? ¡Ah! ¡Es el pez más grande que hemos pescado! ¿De veras? ¡Claro que no! ¿Qué? Yo he pescado uno mucho más grande que ese. ¿De veras? ¡Por supuesto! Estaba pescando solo ese día. Ya estaba por regresar a casa, porque no había pescado nada. Pero luego, atrapé algo enorme. ¡Alte! ¡Ah! ¡Ay no me engañe! ¡Ay no me engañe! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Si tan solo hubiera sido un poco más fuerte, habría atrapado a ese tiburón ¿En serio? No, lo está inventando Parece que todos no creen lo que está diciendo Eddy Pero estoy diciendo la verdad ¡Ah! 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 Es él, es el tiburón del que les hablaba ¿Ahora sí me creen? ¡Ah! ¡Ah! No te enojes, tiburón Te cantaré una canción Ribbit, ribbit, la rodita cantando ella va Cantarla hace muy feliz, linda su canción ¡Ah! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¡Ese tiburón es muy feo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Ah! 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 Te librarán del tiburón por un largo rato! ¡Ah! 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 La primera palabra de Krong Hoy es un hermoso día Veamos que están haciendo Pororo y Krong Oye, ¡ay, ay, ay! Había una pez en un denso bosque Cronk, estoy leyendo un libro ¿Por qué no juegas? En silencio ¿Qué? Los libros son para leer No debes jugar con ellos No, no Un día la familia oso salió al bosque Iban todos calados Cronk, podrías callarte Un día la familia oso salió al bosque Cronk, 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 cronk Cronk, 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 cronk Cronk Silencio Cronk, cronk, cronk Te dije que guardara silencio Un día la familia oso salió al bosque Y van todo salió al bosque ¡Cronk! Un día la familia oso salió al bosque Y van todos al... ¡Silencio! ¡Coy crunchy! ¡Basta! ¡No te burles! No puede ser. Pororo y Kronk están peleando. Alguien debe detenerlos. ¿Kronk, tú? ¡Kronk, ya! ¡Pororo, tú! ¡Pororo! ¡Kronk! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vamos afuera todos! ¡Aquí! ¡No te burles de mí! ¡Burras! ¡Kronk, tú! ¡Pororo, tú! ¡Chicos! ¡Dijo algo! ¡Lupi! ¿Lo oíste también? ¡Ajá! ¡Yo también! ¡Pororo, tú! ¡Pororo! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Para! ¡Chicos! ¡Un momento! Creo que escuché a Kronk decir algo. ¿Qué? Pero eso no puede ser. ¡Claro que sí! ¡Yo lo escuché! Y ustedes también, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿De veras? ¡Kronk! ¿Kronk? Amigo, ¿qué cosa dijiste? Dime, ¿cuál es mi nombre? ¡Para! ¡Lo dijo! ¡El pequeño Kronk está hablando! ¡Muy bien, Kronk! Y dime, ¿qué es esto? ¡Pelota! ¡Kronk! ¿Y qué es esto? ¡Kronk! Si dices cómo se llama, podrás tenerlo. ¡Libro! ¡Libro! ¡Sí! ¡Es tuyo! ¡Kronk está comenzando a hablar! ¡Kronk! 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 ¡Pelota! ¡Sí! ¡Libro! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Cerdos! ¡Felicitaciones, Kronk! ¡Felicitaciones, Kronk! ¡Shh! ¡Es un secreto! ¿Qué estará haciendo Eddy? Vamos a ver. ¡Ya terminé! Bien. Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? Toma la taza que está a tu lado. Taza divisada. Taza tomada. Bien hecho. Deja la taza y canta. Cuando juego, me divierto en esta ciudad. ¡Alto! ¡Lo logré! Todos van a quedar sorprendidos al ver esto. ¡Yujú! Eddy corrió muy rápido a contarle a sus amigos. ¡Hola, Eddy! ¡No está! ¡Kronk! 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 ¡Aba! ¿Qué es esto? ¡Hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Guau! ¡Es un robot! ¡Habla, habla, habla! ¡Hola, maestro! ¡Habla, habla, habla! ¿Qué puedo hacer por usted? Sí, el robot puede hablar. ¡Hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Yo lo vi primero! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Hola, maestro! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Qué lástima! El robot se rompió. No, no lo puedo reparar. ¿Qué están haciendo? Estoy repar... ¡Yo no lo rompí! ¡No lo hice! Pororo y Kronk le explicaron a Puby lo que había sucedido y le pidieron ayuda. Si descubre que su robot que hizo con tanto cuidado se rompió... ¡No lo puede saber! Bueno, intentaré repararlo. Oh, Puby, ¿puedes guardar el secreto? De acuerdo. ¡Ya, en serio! ¿Es una obra, maestro? Todos quedarán muy sorprendidos cuando lo vean. ¡Oh, Eddy! ¿Están aquí? ¡Qué bien! Porque quiero mostrarles una cosa. Eddy, tengo que decirte algo. ¿Ah? Sí, ¿por qué no jugamos a las escondidas? ¿Jugar? Sí, escondidas, escondidas, sí. Primero les mostraré mi robot y luego jugaremos a las escondidas. ¿Él hace lo que tú le dices? Por supuesto. ¡Esperen, esperen, chicos! Harry, quiero oírte cantar ahora. ¿Puedes cantar para mí, por favor? ¿De veras? Sí, cantaré para ti. ¿Y por qué no más tarde? No tomará mucho tiempo. Él quiere que cante. Bueno, en ese caso... ¡Aquí voy! ¡Tommy soltó! Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va. Cantarla hace muy feliz, linda es su canción. Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va. Muy bien, otra, otra. Oh, están aquí. Debí quedarme dormido un momento. Hola, Poobie, ya llegamos. Entremos, amigos. ¡Sí! Afortunadamente, Poobie reparó el robot. ¡Sí! Es un robot muy lindo. Ahora observen. Pongan atención. Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer con usted? ¡Oh! Eso no es nada comparado con esto. ¡Toma la taza! Taza divisada. ¡Y toma las cosas! ¡Sí! Hola, maestro. ¿Qué puedo hacer por usted? Dije que tomaras la taza. Cuando juego, yo me divierto en esta ciudad. Ya vendrán los pingüinos. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Pororo y Kronk, ¿podrán guardar este secreto por mucho tiempo? ¡Oh! ¿Quién hizo esto? Hoy, Pororo y Kronk han decidido limpiar la casa. ¡Cronk! ¡Despierta y ayúdame a limpiar la casa! ¡Eres muy flojo, Cronk! ¡Cronk está fingiendo que duerme porque no quiere limpiar la casa! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Todo está limpio! ¿Cronk? ¿Vamos a jugar? ¡Sigue durmiendo! ¡Cronk está haciendo un muñeco de nieve! ¡Qué bien! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Limpié toda la casa y ensuciaste otra vez, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya llegué! ¡Está todo sucio! ¿Ahora qué pasará? Pororo está muy molesto. Ahora verás. ¿Crees que no te encontraré? ¡Oh! ¡Aquí no está! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¿Dónde se escondió? ¡Ya sé dónde estás! ¡Cronk! ¡Es inútil esconderse! ¡Aquí no está! ¡Ribbit! 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 ¡La raniza! ¡Habby! ¡Carrie! ¿Chicos! ¿Han visto a Cronk? ¡Claro que no! ¿No? Está bien. Adiós. Y la última pieza. Con cuidado. ¡Eddie! Dime, ¿has visto a Kronk? No. ¿No lo has visto? Bueno, adiós. ¡Cororo! ¿A dónde vas tan rápido? Lupi, dime, ¿has visto a Kronk? ¿Kronk? No lo he visto. Gracias. ¿Catorce, quince, dieciséis, diecisiete? ¡Betty! ¿Has visto a Kronk? No lo he visto. ¿Por qué buscas a Kronk? No es nada. ¿A dónde habrá ido? Pororo no pudo encontrar a Kronk. Volvió solo a casa. ¿Qué? ¡Kronk! ¡Por fin te encontré! ¡Sé que tú fuiste el que ensució todo! ¡Kronk! Kronk, 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 Kronk! Kronk había limpiado la casa. Pero esta vez, Pororo la ensució. Así que cuando vuelvas a casa después de haber salido, asegúrate de lavar tus manos y pies. ¡Una gran cocinera! Lupi, la mejor cocinera del bosque Porong Porong, está haciendo galletas. ¡Están casi listas! ¡Qué bien huelen! ¡La, la, 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 la. ¡A mis amigos les encantarán! ¡Qué deliciosas heridas! ¡Qué deliciosas heridas! ¿Qué les pasa? Nunca había probado galletas tan ricas. Lupi, eres la mejor. Ahora voy a probar una. ¡Está salada! ¡Ah! Creo que puse demasiada sal. ¡Lupi! ¡Llegaron! Ahora, ¿qué voy a hacer? Si mis amigos comen esto... ¡Está salada! ¡Ah! ¡Ay! Nunca había probado galletas así. ¡Ahhh! Lupi, ¿me traes un poco de agua? Estoy satisfecho. ¡No gracias! Lupi temía que sus amigos se burlaran de ella. ¡Lupi! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¿Habrá salido? Creo que Lupi no está en casa. Pero yo escuché ruidos. Esperemos adentro. ¡Crunch! ¡Crunch! Lupi estaba preparando galletas. ¡Sí! ¡Galletas! Tenía muchas ganas de comer. ¡Me encantan las galletas! Escuché a alguien estornudar. ¿Qué? Esperemos aquí. De seguro volverá pronto. ¡Quiero galletas! ¡Yo también! ¿Qué ocurre? Lupi, Lupi. ¿Qué? ¡Crunch! ¡Me descubrieron! ¿Qué haré? Tengo una idea. Lupi, ¿estás ahí? ¡Un momento! ¡Ya están aquí! ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada! ¿Y ese plato? ¡Es! ¡Es! ¡Para jugar! ¡Ah! ¡Muy refrescante! ¡Lupi! ¿Sí? Quisiera probar algunas galletas. ¡Ah! ¡Galletas! ¡Sí, Lupi! ¡Tomen asiento! Lupi preparó otras galletas para sus amigos. ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Espero que les gusten! ¡Aquí están! ¡Sí, grato! ¡Aquí están! Lupi, ¿no vas a probarlas? ¡Ah! ¡No tengo hambre! ¡Están deliciosas! ¡Ah! ¿No les gustaron? ¡Mmm! Las galletas están deliciosas. ¡Esperad! ¡Mmm! ¿Cómo puedes hacerlas tan ricas? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lupi! ¡Eres realmente buena cocinando! Esperamos que nuestra gran cocinera haga muchas cosas deliciosas en el futuro. ¡Gracias, Harry! Hoy, Pororo y sus amigos se irán de picnic. Pororo y Kron se juntan con sus amigos en el Parque de Juegos muy temprano en la mañana. ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pororo! ¡Hola, Kron! ¿Kron? ¿Dónde está Eddie? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he creído aquí! ¡Dime Kron! ¡Listos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo, Kron! ¡Finalmente hemos llegado! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Amigos, debemos comer algo primero. Lupi y yo prepararemos comida. ¡Sí! Kron y yo iremos al bosque por leña. ¡Kron, Kron! ¡Yo también iré! Mientras van, construiré un iglú con Eddie. ¡Entonces nos vamos! ¡Cuídense! ¡Kron, Kron! ¡Reuniste mucha leña, Kron! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto pesa mucho! Trajeron muchísima Pesa mucho Harry, nosotros iremos por más leña Tú quédate aquí y ayudas a Puby y Eddy ¡Yo les ayudaré! Lo siento, Harry, pero ¿puedes moverte? De acuerdo Harry, ¿podrías ayudar a Luppy y Petty con el almuerzo? Como tú digas, Puby ¡Hola! ¡Estoy listo para ayudarlas! ¡Oh! ¡Yo voy a... yo les llevo esto! Harry Gracias, pero ya usamos lo que traes ahí Harry quería ayudar a sus amigos, pero no había mucho que él pudiera hacer ¿Comenzó a nevar? ¡Gronk! ¡Está nevando! ¡Tarpeza! ¡Será mejor protegernos! ¡Rápido entren! ¿Qué hay de Pororo y Kronk? ¿Qué? ¡Todavía no regresan! ¡Yo iré por ellos! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Nos perdimos por causa de la nieve! ¡Yo los ayudaré! ¡Fuelva enseguida! ¡Creo que Harry se fue! ¡Crunch! 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 ¡Hola, chicos! Por oro... ¡Crunch! ¡Gracias, Poobie! Si no hubiera sido por Harry, no los hubiéramos encontrado. ¡Gracias, Harry! ¡Gracias, Harry! ¡No fue nada! ¡Dejo de nevar! ¡Todo se ve blanco! ¡Es hermoso! Harry estaba muy feliz por haber ayudado a sus amigos. Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va. Cantarla hace muy feliz, linda es su canción. Junto a la familia, cantando hace... De regreso a casa, Pororo y sus amigos cantaron felices junto a Harry. Glatified Boldly 10 10 9 12 15 13